¡Hola gente! ¿Cómo andan? El día de hoy les voy a mostrar un software llamado ULT Phone, en este caso para la versión de Android, pero también hay para iOS, es exactamente igual, yo voy a estar utilizando la versión de Android que es el sistema operativo que uso y básicamente lo que nos va a ayudar a recuperar cualquier tipo de archivo, en este caso vamos a utilizarlo para chats o fotos de WhatsApp, pero lo pueden utilizar para recuperar cualquier tipo de archivo, documento, chat, lo que sea que hayan tenido en su teléfono que por alguna razón perdieron o borraron sin querer, los va a ayudar a recuperarlo. ¿Por qué querríamos hacer esto o en qué situaciones podemos precisar algo así? Bueno básicamente en un montón, desde que se les borró la información, tuvo algún problema de software al actualizar, si se les rompió la pantalla y no pueden ver y extraer la información, lo pueden utilizar, si se olvidaron el password o la contraseña, si se les rompió el teléfono por agua, si tienen algún tipo de ataque de virus que les deja el teléfono completamente inutilizable, si les falló la memoria SD card, es decir la micro SD que tienen en el teléfono, si el teléfono o la pantalla les quedó en negro, si tuvieron algún problema flasheando algún tipo de rom o software cocinado, si tienen problemas de booteo, problemas con el root, problemas de sistema, lo que sea que haya impedido que ustedes utilicen el teléfono normalmente, este software les va a ayudar, de hecho les va a resolver completamente el problema con todo lo que pueden extraer fotos, música, miren la cantidad de files, archivos, extensiones, el historial de llamadas, documentos, chats, contactos, whatsapp, lo que quieran, este software lo recupera sin ningún tipo de problema y atentos sin root, lo cual es muy muy importante, ya que si el teléfono se rompió y no teníamos root, va a ser muy difícil que podamos hacerlo, ya que no tenemos digamos acceso al teléfono, también tenemos para extraer en google drive, bueno la verdad que hay un montón un montón de opciones, nosotros nos vamos a centrar en este vídeo solamente en lo que sería whatsapp para extraer archivos o chat que hayamos borrado, así que vamos con eso, lo primero que vamos a hacer entonces es entrar al enlace que les dejo en la descripción, recuerden que se ejecuta desde computadora ya sea para windows o para mac, no hay ningún tipo de problema, pueden descargarlo de forma completamente gratuita, una vez lo descarguen lo vamos a instalar, tengan en cuenta que tarda unos cuantos minutos, yo lo voy a acelerar por cuestiones estéticas del vídeo pero tienen que ser pacientes, tarda unos cuantos minutitos, nada muy loco, una vez lo tenemos instalado lo vamos a abrir, en este caso es la versión para windows, ya les digo hay para mac también y vamos a tener nuestro menú principal digamos en el cual vamos a elegir dependiendo en qué teléfono hayamos conectado, qué opciones tenemos, podemos hacer recuperación de datos solamente de whatsapp, podemos hacer de whatsapp business o lo que sería para negocios, podemos hacer recuperación de datos de wechat que no tiene tanto sentido para estas regiones porque no usamos esa plataforma y una opción de recuperar datos perdidos que ahí ya va a ir a todo, recuperar archivos borrados, digamos todo sin root, ojo, de contacto, mensaje, fotos, vídeo, audio, documentos y demás, en este caso vamos a seleccionar esa opción la de recuperar datos perdidos y le damos clic en este momento en la pantalla nos va a pedir que conectemos el dispositivo que vayamos a requerir este tipo de servicio en este caso va a ser un android y es muy simple simplemente lo conectamos el micro usb o usb tipo c a la copu ya sea windows o mac y en este punto lo que nos va a pedir es que activemos la depuración usb acá te muestro un pequeño tutorial para hacerlo esto va a ser muy genérico dependiendo del modelo del teléfono pero yo les voy a hacer un tutorial muchísimo más detallado para que no tengan ningún problema con este apartado en esta parte del tutorial lo que vamos a precisar es activar el modo de depuración usb porque porque el programa necesita el permiso de acceder a sitios del teléfono que precisa para sacar la información y necesitamos activar este permiso para que pueda hacerlo los pasos son bastante simples si ya tenemos el modo de desarrollador activo simplemente vamos a los ajustes bajamos hasta las opciones de desarrollador y una vez acá vamos a bajar un poquito hasta encontrar en la sección de depuración por usb lo que vamos a hacer es activarla aceptamos y ya lo tenemos listo ahora si no tenemos el modo desarrollador activo en nuestro teléfono las opciones son las siguientes vamos a bajar hasta abajo de todo y vamos a los ajustes y vamos a dirigirnos a donde dice acerca del teléfono o sobre el teléfono o información del teléfono va a depender mucho de qué versión tengan de android y qué modelo y marca sea vamos a darle ahí y vamos a buscar información de software o acerca del teléfono también puede decir una vez acá vamos a buscar aquel que diga número de compilación en este caso es este que tenemos acá y le vamos a dar siete clics seguidos como pueden ver me dice que no es necesario en mi caso porque yo ya tengo el modo desarrollador activo pero ustedes le van a dar siete toques acá hasta que se active una vez se active van a volver al menú de ajustes y van a encontrar esta nueva opción llamada opciones de desarrollador y es ahí donde van a entrar y van a buscar el modo de depuración usb lo activamos lo dejamos activo y seguimos el proceso con el programa bien una vez que avanzamos nos va a decir que el teléfono está conectado correctamente y ya vamos a poder darle donde dice iniciar tengan en cuenta que obviamente si la descarga es gratuita no todas las funciones están habilitadas pueden pagar una licencia si quieren tengo descuentos que me proveyó la gente de ulete font se los dejo en la descripción hasta 50% de descuento tienen con la compra de la licencia obviamente pueden utilizar la versión gratuita si les es suficiente para ustedes genial si no hacen el registro ponen la clave ponen el correo electrónico que hayan proporcionado al momento de comprar la licencia y ya van a estar listos para continuar bien en este caso vamos a hacer el ejemplo con recuperar cosas de whatsapp así que tengan en cuenta que al momento de hacer el tutorial les va a pedir que hagan una copia de seguridad por las dudas acá tiene unas pantallitas que les va a ayudar a hacer una copia de seguridad en el caso de que no lo hayan hecho cuando lo hayan hecho le dan clic en continuar y el sistema automáticamente va a empezar a respaldar y a encontrar todo lo que hayan sido borrado ya sea chats archivos y fotos lo que sea de su whatsapp tarda bastante tengan en cuenta lean toda la información tengan en cuenta que el teléfono va a borrar whatsapp esto es parte del proceso y es completamente normal el mismo sistema va a desinstalar va a ser la copia de seguridad y va a volver a instalar whatsapp esta es la forma en la que tiene les va a pedir la clave que hayan puesto en la copia de seguridad y les va a reinstalar el whatsapp original nuevamente no se preocupen esto es completamente normal y una vez complete todo este proceso los va a llevar a una nueva pantalla en la cual como pueden ver les va a mostrar en tiempo real todo lo que va encontrando de el whatsapp mensaje fondo gif audio documentos imágenes fotos de perfil stickers vídeos notas de voz lo que sea que hayan borrado y que estaba ahí antes lo va a encontrar esto obviamente puede tardar lo suyo acá en este momento a mí me dijo que un tiempo restante de unos cinco minutos eso va a depender de cuánto tengan ustedes en su teléfono pero bueno sean pacientes porque realmente encuentra todo 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 y una vez que lo hayan seleccionado todo lo que quieran recuperar yo lo voy a blurrear por cuestiones de privacidad van a elegir en qué carpeta quieren recuperar todo eso y le dan a recuperar lo va a hacer muy rápido y automáticamente ya lo van a tener listo en una carpeta para utilizar en lo que ustedes quieran así que déjenme saber qué les parece recuerden tienen los enlaces de descarga en la descripción y también un código de descuento por si quieren comprar la licencia así que ese sería el vídeo donde hoy si les gustó consiguen en suscribirse subido sobre tecnología aplicaciones domótica además todas las semanas y eso sería todo por hoy gente saludos